Francisco Alegre Yolá La boquita cerrá Desde la arena me dice niña morena ¿Por qué me lloras carita de emperadora? Dame tu risa mujer que soy torero andaluz Y lleva al cuello la cruz de Jesús que me diste tú Francisco Alegre, corazón mío Tiende tu capa sobre la arena del redondel Francisco Alegre Tiene un vestido Con un te quiero que entre suspiros yo le bordé Torito bravo no me lo mire de esa manera Deja que adorle tus risos negros por su montera Torito noble, ten compasión Que entrebordao llevo encerrao Francisco Alegre, Yolá Y mi corazón En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venga a mirar Francisco Alegre, Yolá Francisco Alegre, Yolá En el que dicen como te quiero pero que pena me da Por culpa de otro querer no nos podemos casar Desde la arena me dice niña morena ¿Por qué me lloras carita de emperadora? Ya no te acuerdas mujer de ese torero andaluz Que lleva el cuello a la cruz de Jesús que me diste tú Francisco Alegre, corazón mío Tiende tu capa sobre la arena del redondel Francisco Alegre Tiene un vestido Con un te quiero que entre suspiros yo le borde Torito bravo no me lo mire de esa manera Deja que adorle tus risos negros con su montera Torito noble, ten compasión Que entrebordao llevo encerrao Francisco Alegre, Yolá Ay mi corazón Torito bravo no me lo mire de esa manera Deja que adorle sus risos negros con su montera Torito noble, ten compasión Que entrebordao llevo encerrao Francisco Alegre, Yolá Ay mi corazón